Si quieres saber por qué tu tínitus no desaparece, este vídeo te interesa. Y te lo voy a explicar mediante la teoría del modelo neurofisiológico. Te doy la bienvenida a mi canal, mi nombre es Ignacio Alcalarrueda, soy otorrinolaringólogo y hoy vamos a hablar de por qué no desaparece tu tínitus. Recuerda que este vídeo no es una recomendación médica y que si tienes cualquiera de los síntomas de los que vamos a hablar hoy, debes consultar con tu médico especialista. ¡Vamos a por ello! Cuando te enfrentas por primera vez con un sonido, habitualmente lo clasificas sin darte cuenta como un sonido agradable, en el caso de una canción que te gusta, que te produce un cierto sentimiento de alegría, como un sonido neutral, como por ejemplo cuando vas conduciendo con el coche y notas el ruido del tráfico, o como cuando estás en casa y se enciende el motor de la nevera al que no le prestas mayor atención, y por último podemos tener un sonido que identifiquemos como desagradable o como negativo, como puede ser el grito de un niño muy cerca de tu oído. Esto además condiciona una serie de reflejos, como son el reflejo auditivo cervical, que hace que ante un estímulo de tipo sonido o auditivo muy fuerte, automáticamente hagas un giro rápido hacia el origen de donde está ese ruido, porque lo identificas como un elemento agresivo y quieres identificar cuál es la fuente o el origen de ese sonido. En el vídeo anterior te contaba por qué se produce el tinnitus y que el daño del origen está a nivel de la célula ciliada externa. Abajo en los comentarios te dejo un enlace a ese vídeo por si te interesa. Cuando has identificado ese tinnitus como un sonido negativo, automáticamente cada vez que lo notes vas a tener una percepción negativa, desagradable, y eso es importante a la hora de que este sonido se perpetúe en el tiempo. Ante cualquier tipo de sonido, ya sea externo o ya sea interno, como es el tinnitus, automáticamente tu cerebro, tu sistema nervioso central, va a hacer un primer procesado. Y este primer procesado es a nivel del subconsciente. No es exactamente a nivel del cerebro, sino de otras estructuras que se encuentran un poquito antes, como son el núcleo dorsal coclear. Y en este nivel primero de procesado vamos a hacer una identificación de esos sonidos que pueden venir, como decía, del exterior o que pueden ser tu propio tinnitus causado por ese fallo en la célula ciliada externa. Sobre el subconsciente no podemos actuar de forma directa, por eso será a este nivel donde actuaremos mediante la terapia auditiva. Cuando tu subconsciente auditivo, es decir, tu núcleo coclear dorsal y otra serie de estructuras que se encuentran próximas, identifican este sonido y sin embargo no le hacen un mayor caso, vamos a tener lo que se llama como un sonido familiar no significativo. Un sonido familiar no significativo es, por ejemplo, un sonido neutro para nosotros, que no nos produce ninguna afectación emocional positiva ni negativa, como puede ser el ruido del tráfico, como decías, cuando vas conduciendo, el ruido de la nevera, el ruido del ordenador cuando estás trabajando y que son sonidos que no notas hasta que le empiezas a prestar atención. Hay un porcentaje muy importante de la población que tiene tinnitus y que para ellos es un sonido neutro, un sonido familiar no significativo y, por tanto, aunque lo tienen, no lo sufren porque no les condiciona un problema ni es una cosa negativa para ellos. En este nivel existen dos términos que son la habituación a la reacción y la habituación a la percepción. Cuando tienes un sonido familiar no significativo estás habituado a su reacción, es decir, cuando lo escuchas no tienes un sobresalto, no tienes ese reflejo cervical auditivo en el que mira rápidamente de dónde viene porque ya sabes de dónde es ese sonido, de dónde procede y una habituación a la percepción, es decir, cuando pasa un cierto rato dejas de notarlo hasta que le prestas atención, como es por ejemplo ese sonido de fondo del ordenador o ese sonido del motor del frigorífico. Por el contrario, si el primer procesado de ese sonido por tu subconsciente lo ha clasificado como un sonido familiar, es decir, que ya sabes de dónde viene pero significativo, entonces sí que va a producir un problema emocional. En este caso tenemos, por ejemplo, el muy conocido, el vecino que pone la música a un volumen muy alto. Aunque sabes de dónde viene y por qué se está produciendo, te va a afectar de una forma negativa. No le pasa a todo el mundo. Otro ejemplo sería el ejemplo del ruido de una obra cerca de casa. Tiene una serie de connotaciones negativas para ti y si tu subconsciente lo asocia a unas características negativas. Y también aquí podemos tener el caso del tínitus que en algunos pacientes sí que les condiciona una afectación emocional. Es decir, estos pacientes tienen tínitus y sufren de tínitus o sufren por el tínitus. Lo han convertido en un problema para ellos. Y esto va relacionado habitualmente con una serie de percepciones negativas o de otros eventos que han podido ocurrir en paralelo con la aparición de este tipo de sonido nuevo, que puede ser, como decíamos, tínitus o no, y puede estar asociado a un estrés laboral, puede estar asociado a una falta de sueño por una serie de preocupaciones. Es decir, se confluyen en este punto un evento adverso relacionado o no con el sonido, más la aparición del sonido, que como decíamos puede ser externo o puede ser ese tínitus consecuencia del fallo en la célula ciliada externa, como comentábamos en el vídeo anterior. Y como explicábamos también en el primero de los vídeos, cuando nos sometemos a cualquier tipo de estímulo tenemos dos estructuras que son el sistema límbico y el sistema nervioso autónomo que van a participar de casi cualquier estímulo externo al que nos sometamos. El sistema límbico es el que nos hace clasificar algo como bueno o como malo, es decir, le imprime emoción y el sistema nervioso autónomo es el que responde ante algo que identificamos como una agresión. El ejemplo clásico en medicina es cuando aparece, por ejemplo, un león y tu respuesta puede ser fundamentalmente de dos tipos, enfrentarte al león o salir corriendo del león, pero es una agresión ante la que tienes que tener una respuesta. Si tú llegado a este punto has notado o has clasificado de forma subconsciente el tínitus como algo emocionalmente negativo y como una agresión, es cuando el tínitus realmente va a empezar a ser un problema y cuando se va a perpetuar en un ciclo, en un círculo vicioso. Además, cuando hemos procesado en una primera parte, en ese subconsciente, el sonido, en este caso el tínitus, ese procesado va a tener un procesado a nivel ahora sí del sistema nervioso central, del lóbulo temporal, donde se hace la percepción final y la evaluación de ese sonido. Si tú además a esa percepción consciente del sonido le imprimes otra carga más negativa, como es una preocupación sobre ese sonido, por ejemplo, este sonido no va a desaparecer nunca, me va a amargar la vida, estoy preocupado porque puede que tenga un tumor cerebral y esto es una cosa mala. Todas esas preocupaciones que le estás añadiendo a ese sonido van a hacer que esto en conjunto con el subconsciente y con el sistema límbico y con el sistema nervioso autónomo van a hacer un círculo vicioso, la pejadilla que se muerde la cola, donde es muy difícil que desaparezca ese sonido porque lo estás perpetuando, por una parte de forma consciente al prestarle atención y por otra parte de forma subconsciente. Y es en este punto donde es más interesante conocer cómo actúa la terapia de reentrenamiento para tínitus. Hablábamos al principio en el primer vídeo, que también te dejo el enlace abajo, en la descripción, que la terapia para tínitus tiene dos componentes. Un primer componente, el consejo médico, para quitar todas esas preocupaciones y un segundo componente, la terapia auditiva. El consejo médico, en primer lugar, lo que intenta hacer es que le quites la parte consciente al tínitus, es decir, intenta quitar todas esas preocupaciones. El médico, en este caso, es su deber hacer y descartar una serie de pruebas para que tengamos seguro que no hay ninguna otra patología debajo. Hacer pruebas de audición, hacer pruebas de imagen cuando sea necesario. Una vez que le quitemos esa percepción consciente que depende de tus pensamientos, tendremos que pasar a la segunda parte, que será la terapia auditiva. Y esta terapia auditiva, de alguna forma, va a actuar sobre tu subconsciente y lo va a reentrenar para que tu sonido, tu tínitus, pase de ser un sonido desagradable a ser un sonido neutro. Y primero haya una habituación a la reacción de ese sonido, es decir, cada vez que lo notes por la noche en la cama, no te pongan nervioso, sudoroso, le des vueltas porque no eres capaz de dormirte y perpetúe ese círculo vicioso. Y, por otra parte, también te va a ayudar a la habituación de la percepción, es decir, que poco a poco lo vayas dejando de notar, conforme vaya pasando el tiempo, igual que no notas el sonido de la nevera cuando lleva mucho rato sonando, salvo que tú le prestes especial atención. Esta es, digamos, un poco la magia de la terapia de reentrenamiento para tínitus. Y lo tenemos que basar en esas dos patas que decíamos. Primero, en el consejo médico y segundo, en la terapia auditiva. De esta forma y solo de esta forma conseguiremos romper ese círculo vicioso que nos comunica la parte emocional, la parte que nos interpreta ese sonido como una agresión, nuestra propia percepción negativa y la parte del subconsciente, y será lo que definitivamente te hará que mejore y que te habitués a tu tínitus. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente. ¡Un saludo! ¡Gracias!